¿Cómo les va? Aquí desde Aedo estamos charlando con Fabián de Citybell y le estaba escuchando el otro día a alguien que decía en las redes que había tenido mala experiencia en Marketplace, que no sé qué, que no, contó una historia atrás yo calculo que debe depender de qué compres porque si compras iPhone seguramente debes tener alguna mala experiencia en Marketplace pero si compras estas cosas, somos poco y medio que nos conocemos entonces me decía Fabián que estaba suscrito al canal y que algún día me lo voy a cruzar y sí, algún día se lo cruzó y se vino muy amablemente desde Citybell hasta acá a pasear y estábamos charlando de los equipos que uno compra en internet Fabián arregla radios y restaura, que eso ya está buenísimo, volver a la vida y lo haces porque tenés ganas Sí, tengo una página, radios antiguas Ah, radios antiguas, sí, es como se llama tu usuario Sí, sí, y también audio nostalgias Mirá Son dos, porque está mi hermano y yo, él se dedica a los tocadiscos, a los winco él estucho con la mecánica, desarma todos los engranajes algo que yo veo y me vuelvo loco, digo cómo arma todo de nuevo Claro Y yo hago la parte electrónica entonces me traen los amplificadores a mí, los reparo a veces cazamos o compramos equipo pero más que todo reparamos nos traen a Villaliza, de todas partes, de Cava, de Lama toca discos, combinados, radios, angulares y bueno, los tratamos de revivir y volver a la gloria que estaban antes Está buenísimo Y el winco tiene la válvula de salida Tiene la SL82 SL82, que es la de pentodo triodo Una o a veces dosis estéreo Pentodo triodo, ¿no? Claro, en una misma válvula Con dos válvulitos de salida ya tenés ahí el push-pull ahí Exacto Tenés una salida O si no tenés otra que viene con la 50 L6, creo, de salida Sí 50 L6 Pero esas son chasis vivos, ¿no? Sí, exactamente Ah, son chasis vivos Esa hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Sí, esa hay que tener cuidado Sí, sí, sí Todos los que tienen número de calentador alto Sí Son chasis vivos Claro, si lamento, comparte con la alta tensión Pero bueno Bueno, y acá estábamos con esto Que estaba publicado ayer en Marketplace Yo me comuniqué con Fabián Y bueno, me conocí a no sé qué Como que estábamos viendo y estábamos hablando Primero esto tiene una etiquetita que está buenísima Que es del transformador Que está por ahí atrás en la... En esto, miren Les voy a mostrar que es la carcasa Que también me trajo Fabián Ahí está Ahí está la etiquetita, mirá La etiquetita esta Viene en el transformador Venía agarrado acá Ven, ahí tiene el cosito Ven, la sacó y la puso en la carcasa Este tipo de transformadores Eran transformadores De uso general Entonces venían Con la impedancia Primero es ultralineal ¿Sí? O sea, no es push-pull Es un transformador Bueno, dice rojo positivo Hay que ver cómo está conectado, ¿no? Pero dice rojo positivo Blanco pantalla Verde placa ¿Sí? Por lo cual hay que ver Hay que ver cómo está Conectado Puede ser push-pull ¿Es push-pull este diseño? O es... Me parece que sí Me parece que sí, ¿no? Sí, es push-pull Pero lo que es push-pull ultralineal Tiene una... Yo no lo vi todavía, ¿eh? Por eso, claro No vi ni el circuito Y tiene una carga de 10K O sea, tiene una impedancia primaria De 10K Lo que lo hace Digamos Adecuado para conectar cualquier cosa Pero fíjense además Que tiene Un secundario de muchas salidas 0, 3,5, 5, 8, 16 10, 16 y 20 Y hay algunos Trafos con que yo estoy trabajando ahora Por ejemplo Que son de afuera Hammond Que vienen con 32 también En la... OMS en la salida Y esto lo que te permite es Variar la impedancia del primario Y cambiar la impedancia secundaria O sea Usar no 10K Sino usar la mitad de 10K Supónganse Y cambiar las impedancias Que están del otro lado Mientras la corriente D No hay ningún problema Y estos trafos Que son de múltiples secciones Te permitían eso ¿Sí? Usar Por ejemplo La impedancia que estaba acá 10K O usar la mitad O usar 3 cuartos O usar un cuarto Y lo que hacías era Tomar Supónganse 8 Ohms De todas estas salidas Que son múltiples De secundaria Entonces Eso está buenísimo Porque te permite Generar diseños Por ejemplo En los cuales Vos puedas cambiar la válvula ¿Sí? Y cambiando la impedancia Le podés poner la válvula Que vos quieras Esta válvula Este equipo Tiene una válvula Muy rara Lo estábamos viendo acá Con Fabián 4589K Que Son Las abuelas De las L34 La letra K En este diseño Es porque le sacaron La toma que tienen acá Normalmente Donde se pone la placa O lo que sea Que tiene el chupetito Lo sacaron Y tiene un diseño Hoy igual al L34 Cuando lo trajo Fabián le decía Se parece a una L34 Estas son mini watts Alemanas ¿Sí? Y después Tiene una Configuración clásica De la década del 50 ¿Sí? Donde No usa 12X7 O doble estriodo Sino que usa Pentodos ¿Sí? También como pre Esta debe ser la divisora Y estos dos Deben ser los pentodos de pre Muy probablemente Uno dedicado a pick up Y otro dedicado a micrófono ¿No? ¿Es así? Correcto Es correcto Bien Porque en realidad Es como una configuración Muy clásica Estas potencias Se veían muchos En cines Se veían mucho En cualquier cosa Que fuera ¿Cómo? Auditorio Auditorio Claro ¿No? Porque era la que usaba El tipo para hablar Con la entrada de micrófono ¿Sí? Y para pasar música Que no Bueno Música mono Porque esta potencia Obviamente es mono Y tiene una 5Q4 ¿No? Ahí una rectificadora O sea Y tiene choque Trafo de alimentación Trafo de salida Pero de un tamaño Que nos indica Que más o menos Este equipo Debe estar en los 50W Y vos me decías Que sonaba fuerte Explota el parlante Claro Eso coincide Ah También me trajo Un parlante Que también venía En el paquete Que es un parlante Del Nico Audifiel De 10 pulgadas Que tengo la sensación Dice PM10 Ahí ¿No? Que es Debe ser una copia De un Jensen Y esto debe sonar Bárbaro Debe sonar bien Así que lo vamos a poner En alguna cajita Pronto Y lo vamos a probar Sí Ah Para que no se te cayera Y ahí tienen Ven los Los parlantes viejos Vienen con una planchuela Soldada ¿Sí? En la parte donde está El sostén del imán También Esa planchuela Era para poner El trafo de salida O En los parlantes Más viejos Electrostáticos Se ponía Digamos Parte del parlante Iba montado ahí Porque venían sin Sin el imán permanente Sino que tenían un imán Que se generaba Con el transformador Que estaba puesto ahí Y eso lo usaban de choque ¿No? En las radios se ve bastante Esa configuración Claro El transformador En lugar de estar En el chasis Porque no había lugar O en la caja En el gabinete Lo ponían en el parlante Directamente Claro Con eso Reducían el espacio disponible Lo aprovechaban Con el trafo En el parlante Algunos Son electrodinámicos Como decías vos Con la bobina Que hacía de choque Y a su vez Tenían el transformador Cito acá Para hacer Un cambio de impedancia ¿No? Del amplificador Al parlante Claro Claro Pero Esos también Están buenos Pero Suelen pasar Que algunos Compran eso ¿No? No sirve No sirve Tenés que Modificar el diseño Exactamente Estos andan muy bien Suenan muy lindos Pero Para la La aplicación La radio Adecuada Si, si Estamos en Mundo radio ¿No? Si Estamos hablando de eso Mundo radio Mundo hi-fi Mundo guitarra Y son totalmente diferentes Exactamente Porque las radios Eran Algo que tenía que ser Medianamente barato Hay de todo Obviamente ¿No? Estamos hablando recién De Grundig y Telefunken Vos ves las radios De Grundig y Telefunken Y te querés matar Un diseño En la época Totalmente opuesto A lo que es La industria nacional Y también Es mucho mejor Que la industria americana Es más sofisticado Los circuitos Muy sofisticados Para el mismo propósito Lo hacían muy Como para durar Muchos años Claro Desarmás Circuitos Y si no vas al Al diagrama A veces te perdés Un poquito ¿No? Con el circuiterío De esa En cambio Agarrás una radio De acá Armada acá Que Algunos armaban Los muebles Había talleres Que armaban los muebles Otros hacían los chasis Y combinaban Las dos cosas Claro Porque yo he reparado Radios Con muebles Igual a varias radios Pero con diferentes chasis Claro Sí, sí, sí Pero sencillo Es simple Los circuitos Tenés las válvulas americanas El parlante Era fácil Son fáciles de reparar Eran de una hoja de datos Básicamente Claro Eran súper heterodinos Sacados de hojas de datos Exactamente Y el mismo librito Y todos más o menos Hacían lo mismo En una radio No hay mucha variación Claro, no Salvo esto que decíamos Hace un rato Que no vienen con transformador Para abaratar costos No venían con transformador De alimentación Algunos Habían que tener cuidado Y hay que tener cuidado De no tocar el chasis Claro Si lo enchufabas derecho O lo enchufabas al revés Tenías que andar con el buscapolo En el chasis Y después dar vuelta Ahí va Cosa que ahora no se puede hacer Por las normativas de electricidad Que tenés las dos patas inclinadas No, no, no No como hacés para dar vuelta Antes con las dos patas redondas Sí Claro Pero hoy con la puesta a tierra Justamente te evita eso Porque tenés la tierra En el chasis Entonces si tuvieras Vivo a chasis Saltaría el disyuntor Pero en este caso Es como vos decís Cuando éramos chicos Tu vieja Te limpiaba Desenchufaba el televisor Lo enchufaba de vuelta al revés Sí Y cuando ibas ahí en pata Cambiaba de canal Para ver a Piluso Casi terminaba viendo a San Pedro No, no, no Había un problema también Las perillas A veces eran medias metalizadas Claro Medias cromadas O de metal Directamente Y ahí sí que Hace muchos años Yendo Estaba en una quinta Aburridísimo Y alguien Tenía un control remoto Roto Y me dice No, es de un Televisor Zenith Y decía No, este control No, pero no lleva pila Y yo ¿Cómo no lleva pila? No, no lleva pila Me dice Siempre anduvo Y yo parada Entonces lo desarmé Yo ya estaba estudiando electrónica Lo desarmé Y lo que tiene Era una barrita ¿Sí? Adentro Que tenía un lanzador Lanzaba la barrita Hacia el ¿Viste el control remoto De la Pantera Rosa? Sí Que el mosquito Se le paraba arriba Y decía Clac, clac Y le cambiaba los canales Bueno Este era igual El informato No tenía batería Y lo que hacía era Cuando pegaba El fierrito Contra el fondo Generaba una frecuencia Que el televisor Escuchaba Y cambiaba Piso eléctrico Piso eléctrico O sea Era un control remoto Sin pila Me acuerdo De una televisión Zenit Y lo único Que se había hecho Se le había caído El cosito Entonces lo volví a poner En el lugar Y digo A ver esto ¿Cómo funciona? Y dice Clac, clac Y cambió la televisión Digo Estamos todos locos Zenit Es una de las americanas Muy prestigiosas Yo he reparado Radio Zenit Increíble Muy buena ¿Cuál es la mejor radio Que reparaste? A mí me gusta mucho Grundy ¿Qué es lo que llegaba acá? Obviamente allá Debe haber cosas Sí A mí me gusta mucho Telefunken 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 Después hay otras marcas No tan conocidas Americanas muy lindas Ahora no viene a la memoria Pero es Cuando agarra una de esas radios O esos combinados Que le llamamos acá Que son muebles Que tienen el tocadisco La radio Con los parlantes incluidos Incluso hasta podés hacer Un minibar adentro Sí, sí Está bueno La madera El enchapado Es increíble Sí Hace poco Encontré de casualidad Un combinado Importado de Suecia Marca Centrum No se lo conoce nadie acá Creo que lo importaron La familia Claro Y a veces la familia Pasa el tiempo Y lo venden Sí, pasó lo mismo Un combinado Grundy Que fui a buscar A Tristán Suárez Y ese Centrum Tenían un enchapado En Nogal Increíble Y la tecnología Era de Suecia Era de los países ahí Pero era similar A la alemana Claro Muy increíble La verdad que El tema de las radios Es muy interesante El mundo hi-fi Y el tema de esto El otro día Los chicos de Doble Bobina Nosotros los nombramos Hicieron un videíto Sobre ¿Cómo se llama? Sobre Bell and Howell Y ese tipo de cosas Lo estábamos hablando Recién con Fabián A mí los Bell and Howell Están bien Pero en general No termina siendo Lo que espera El que lo compra ¿No? Porque el que le quieren sonar Como slash Barato Y no termina pasando nada Sin embargo A mí me pasa Que este tipo De amplificadores De 50 watts Y todo Me parecen Hipermodos Modificables Además No tienen tanta vuelta Como los proyectores Y particularmente Estos Este es Industria Nacional Seguramente Tiene que estar Construido Con una hoja De auto De FAPESA O sea Si las válvulas Son mini watts Eso ya también Te da una noción Porque venía Todo junto Pero Tiene como una cuestión Así Este tipo De equipos Me atrae Un poco más Todavía Por ahí Que los Que los Bell and Howell Esos equipos ¿No? Primero Porque Con esto Si lo pones Son 50 watts ¿No? Salís a tocar Pero la cuestión Es darle una vuelta De tuerca A ver Que es lo que tiene Adentro ¿Si? Y Y bueno Y ver a ver Que caps le ponemos Y eso Esto lo restauraste Vos Así que bueno Está sonando Que eso ya es Un buen comienzo ¿Si? Así que Vamos a pegar Una mirada Y a pegar Una restauración Apenas tengamos Unos minutos También Me trajiste Muy amablemente Tengo por acá Dos válvulas Están buenísimas De las cuales yo había Había oído Nombrar Son las SC808 Están buenísimas Que si bien no son compatibles Con las 2X7 Son válvulas Que están Muy muy buenas ¿Si? Para Y se usan bastante En Hi-Fi Son un poco más Viejitas Digamos Que las 2X7 Pero siguen siendo Doble triodo Pero con otro pinout O sea Acá hay unos adaptadores Y le voy a hacer yo Un adaptador Con un Con eso Con esas bases Que hay para los Probadores de válvulas Le voy a hacer un adaptador Así la usamos En algún equipo Y probamos a ver Que onda Bueno Esto ha sido todo La historia Esto lo acabamos De abrir Es la historia De un equipo Recién comprado En Marketplace Y después Le haremos algún test Un poquito más adelante Ahí está La parte La parte de arriba La parte de arriba De chapa De esto Es Más que robusta ¿No? Pero bueno Si Este formato Se veía mucho Como decimos En cine O auditorio Era la potencia Que se usaba Para todo Multiuso Bueno Esto ha sido todo Aquí desde Aedo Y nos veremos Pronto Y nos veremos